O sea, hasta la candidatura está en peligro, de acuerdo con esa actitud del Tribunal Electoral de abusar de los derechos, y máximo en una plataforma que ya pagamos. No solo en la plataforma, porque ayer conversaba con una candidata independiente y nos hablaba también, o sea, usted hicieron un contrato de celular. Por supuesto. ¿Cuántos teléfonos? Mil. ¿Y les habilitaron cuántos? 590. La mitad. La mitad. ¿Y usted tiene un contrato de...? ¿Y tengo un contrato de data más el costo del celular? ¿Y usted tiene un contrato de data más el costo del celular? ¿Y usted tiene un contrato de data más el costo del celular? Enrique, que en Bocas del Toro haya una cantidad de activistas que se supone que están inhabilitados, porque tienen la misma situación con la firma, que la candidata Zulay Rodríguez tiene dos veces más firmas que yo en cuestionamiento, ¿cómo puede ser posible que sí se permita usar el app a ella y a otras personas de su grupo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!